Lo primero que recibimos justamente en la reunión fue el informe del doctor Cagliere, del doctor Redondo, referido a estos casos y que obviamente creo que a toda la población nos tiene preocupados y esperando de que ojalá sean negativos. A partir de allí estuvimos trabajando en cómo vamos a seguir como comunidad, que la verdad que el presidente fue muy claro y dijo, seguimos tal cual hasta ahora, solo vamos a prorrogar el decreto que estaba vigente y agregar algunas actividades, cosa que ratificó también el gobernador, anoche hablando con el gobernador o con algunos de sus asesores, me decían que no va a haber decreto de parte del gobernador, que solo lo que hace es adherirse al decreto nacional. Entonces creo que hay algunos cambios, hay algunos cambios, muy pocos, pero que seguimos en el mismo rumbo. Obviamente que también hemos tratado en esta reunión la necesidad de seguir controlando todo lo que es principalmente ingreso y egreso con toda la documentación correspondiente, ser cada vez más estricto en estos ingresos para que ojalá no tengamos casos positivos. La verdad que se nos empieza a complicar con la obra pública, tenemos gente del ferrocarril que quiere venir a algunas empresas que estaban trabajando y que ya en el día de hoy van a empezar o están queriendo empezar a trabajar, no lo van a hacer hasta que no tengan reunión con nosotros, digamos, para ver de qué manera se va a hacer, bajo qué protocolo y que la verdad que nos lleva a pedirle a la población a que tenga en cuenta de que la cuarentena no terminó, de que seguimos con este aislamiento obligatorio y que debemos quedarnos en casa o salir a hacer solo lo indispensable si es trabajar, si es hacer alguna gestión, que lo hagamos cuidando al resto de la familia, hacerlo solo y quién debe hacer el trámite. En cuanto a las actividades que se han ampliado en esta cuarentena, el presidente también fue claro y tiene que ver especialmente con lo que son talleres y librerías, pero tienen ciertas condiciones. Sí, el decreto lo que dice es que talleres para vehículos y motovehículos, solo para aquellos que están destinados a cumplir o que están trabajando dentro del cumplimiento de la parte sanitaria, de la parte de producción en esta cuarentena. Todo lo que es venta de repuestos para automotores o el tema de motocicletas, solo servicio de delivery, no pueden hacerlo a puerta abierta con presencia de personas. El tema de librerías a puertas cerradas con sistema puerta a puerta. Algunas casas comerciales que van a abrir esta semana para solo lo que es cobro de cuotas, no atención al público. Y bueno, la verdad que hay todo un protocolo que bajó el Ministerio de la Producción de Santa Fe que deben cumplir todos estos comercios previamente a la apertura. O sea, deberían estar entregando un protocolo de trabajo y de manejo de la empresa al municipio o al ministerio para que sea habilitado para trabajar. Pero bueno, vemos que ya están trabajando. ¿Qué pasa con esta cuestión del protocolo? ¿Va a ser vigilada a través del municipio? ¿Cómo lo van a instrumentar? Acá hay dos cuestiones. Lo que dispone el Presidente o el Gobernador, la orden es a la policía, no es al municipio. Quien trabaja controlando el cumplimiento efectivo de lo que son los decretos provinciales o nacionales, es la policía. Nosotros lo que hacemos es el control principalmente de los negocios que abren con respecto a la presentación del protocolo, de la obligación del empleador en entregarle todos los elementos de seguridad a la persona que trabaja. Eso sí, ya es parte nuestra y obviamente que nosotros estamos trabajando en todo lo que es circulación adentro de la ciudad y el control de los ingresos, sumado a eso el tema de la desinfección de vehículos y a partir del día de hoy ya se activa el protocolo de lo que es control de temperatura en el ingreso a toda persona que pase en la ruta 2 y 95. Había mucha expectativa por parte de los restantes comercios, hay un abanico importante de variedad que de hecho se ha conformado un comité de emergencia económica donde semanas atrás les han presentado las inquietudes que están atravesando. Estos comercios estaban hoy a la espera de poder abrir sus puertas, ¿qué pasa con ellos? Nosotros ya en el día de hoy estamos elevando al gobernador, tal cual nos habilita también el decreto nacional, pidiéndole de poder regular justamente el funcionamiento de estas actividades dentro de lo que es esto estado. Primero la habilitación, si nos dan y nos habilitan, nosotros después nos estaríamos juntando con ellos para decir qué días y en qué horarios podrían estar y bajo qué protocolo trabajando. Hoy por hoy no me habilita a mí el protocolo, perdón, el decreto no me habilita a mí a autorizar ni habilita a los negocios a abrir, entonces lo primero que tenemos que hacer es una solicitud al gobernador que la vamos a estar presentando en el día de hoy. Hizo una mención en el presidente en su discurso de las actividades físicas, que en la mayoría de los casos fue mal interpretada, estaba dirigida a personas que tienen autismo y personas que presentan una discapacidad y que requieren a veces de esta actividad. Para ser claro, ¿cuál es la decisión desde el municipio? No, no, nosotros creo que como vos lo dijiste, el decreto habilita a personas con discapacidad o con autismo a realizar algún tipo de actividad dentro de su domicilio a los fines, digamos, de esparcimiento o de salir de este encierro obligatorio. Lo que no está habilitado hoy es el tema de que cualquier persona pueda salir a correr o hacer actividades, eso no está permitido y yo no puedo ir en contra de lo que dictamina el decreto nacional.